Tanto, tanto, tanto Tiempo al tiempo Tanto, tanto, tanto Tiempo Estoy sintiéndome solo En este corazón Silencios de odio Estoy volviendo yo a verte En esta solución Momentos de agobio Tanto, tanto, tanto Tiempo Estoy cayendo en tu mente En toda tu pasión En esta tela de araña Estoy rozando tu vientre En mi imaginación Deseos de hombre Recuerdo tu nombre En esta habitación Tus labios, tus besos Recuerdo tu nombre En esta habitación Tu cuerpo Tu anhelo En esta habitación En esta habitación Tus labios, tus besos Recuerdo tu amor Recuerdo tu nombre En esta habitación En esta habitación Tu cuerpo Tu anhelo Tanto, tanto, tanto Tiempo al tiempo Tanto, tanto, tanto Tiempo Tanto, tanto, tanto En esta habitación Tanto, tanto, tanto En esta habitación En esta habitación En esta habitación